La relación de pareja puede ser una fuente de aprendizaje y superación debido a que cada persona aporta experiencias únicas a la vida del otro. Pero cuando esas diferencias generan conflicto, el amor puede extinguirse. ¿Existe la posibilidad de adaptarse a la vida de la pareja sin perder la esencia? ¿Qué estrategias se necesitan para convertir esas diferencias en fortalezas? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo superar las diferencias en la relación. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada, y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando en este programa que va a ser realmente interesante. Un tema que tiene que ver con algo que sucede en todas las relaciones de pareja. Aquellos conflictos que se dan por las diferencias. Y miren, la mayoría de problemas que va a atravesar una relación de pareja, sobre todo al inicio, en esos primeros años, se debe a aquellas diferencias. ¿Pero qué serían las diferencias en la relación de pareja? Son las desigualdades o variaciones con respecto a valores, a creencias, a comportamientos, pero también a expectativas. Porque las personas esperan mucho, tienen ideales de lo que debería ser su relación de pareja. Ahora, esas diferencias se van generando en las personas a través de factores culturales, tienen que ver con la crianza, con experiencias de vida, tienen que ver también con la personalidad. Y todas estas diferencias van a afectar la dinámica en la relación, pero no necesariamente significan un grave problema. Eso vamos a entenderlo. No hay personas iguales en ese mundo. Ya de por sí, la psicología indica la dificultad que tiene el psicólogo para abordar cada caso que se le presenta en consulta. Porque cada persona es totalmente diferente. No hay persona igual. No hay personas idénticas en ese mundo. Segundo, se dice por ahí que las personas serían así, algo parecido a la huella digital. No se repite. Entonces, miren, si esto dentro de la psicología podemos concebir, no existe persona igual, ya por ahí concluimos lo siguiente. Existe desigualdad entre los seres humanos. Y precisamente cuando estas dos personas se juntan, es cuando en esa convivencia, en esa relación de pareja, se va a evidenciar aquellas diferencias que tienen. Ahora, hay diferencias que incomodan, pero esas diferencias que incomodan se pueden superar. Pero aquellas diferencias que van generando daño, que van generando malestar físico, psíquico, muchas veces requieren un intento casi sacrificado y en algunos casos la separación. Y ahí estaríamos hablando de esas diferencias irreconciliables. Es decir, que no hay manera de acordar, no hay manera de conciliar. Pero también entendamos lo siguiente. Aquellas diferencias que incomodan al momento de superarse pueden ser oportunidades para que la pareja comience a tejer raíces, a generar raíces muy fuertes para esa relación de pareja. Pero también ayuda al crecimiento personal, pero sobre todo a que el individuo pueda analizarse, pueda observarse y pueda comprenderse. ¿Qué vamos a ver en ese tema de las diferencias? Que la aceptación incondicional y la empatía son esenciales para poder manejar aquellas diferencias que hay en la relación de pareja. Quien no puede aceptar cierto tipo de diferencia, quien no es empático, quien es una persona radical, una persona terca, no va a poder sobrevivir a esas diferencias. Y miren, esto tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Y más adelante vamos a entender también lo siguiente, que el trastorno narcisista estaría involucrado en aquellas personas que no pueden tolerar esas diferencias. Estamos hablando entonces de un alto egocentrismo, de una persona que incluso tiene una visión de la vida un tanto infantil. Yo quiero que seas así. Yo quiero que actúes de esta manera. Sí, hay acuerdos, hay exigencias en las relaciones de pareja, pero recordemos que las personas no son objetos. Que las personas no son juguetes, no son muñecos que nosotros vamos a utilizar a nuestra voluntad. Precisamente, por ser seres humanos, van a manifestar esas diferencias. Y aquí hay una noticia. Porque si tú crees que puedes manejar esas diferencias que se van presentando a inicios de la relación de pareja, prepárate. ¿Por qué? Porque los seres humanos están en constante evolución. El ser humano está sujeto a mucha información a través de los medios de comunicación, a través del contacto social, a través de internet. Y el ser humano va aprendiendo, va practicando y en el transcurso de su vida va haciendo pequeñas modificaciones, incluso en algunas de sus creencias. Entonces, esas diferencias siempre van a estar presentes, pero por supuesto, si esta relación de pareja tiene bases fuertes, estas diferencias se van a poder manejar y la relación de pareja va a poder mantenerse estable. Ahora, hablemos de lo siguiente. De esas tipologías en las diferencias que se presentan en las relaciones de pareja. Vamos a hablar de categorías, porque las personas piensan que muchas veces hay una o dos diferencias importantes. Si no, vamos a darnos cuenta que sí, hay unos grupos, grupos de diferencias, que se llaman así, tipologías en las diferencias de las relaciones de pareja, que indica lo siguiente, que si estas diferencias no llegan a conciliarse, las probabilidades de una ruptura o separación están casi garantizadas. Entonces, vamos con la primera categoría que indica lo siguiente, diferencias de valores. En este grupo que tiene que ver con los valores, ingresan primero las diferencias de creencias religiosas. Por ejemplo, un fanático religioso va a tratar de imponerse y las diferencias van a ser muy marcadas. Esos valores también tendrían que ver con lo siguiente, con cierto tipo de creencias de valores familiares, que nos lleve incluso a los valores que pretendemos utilizar para la crianza de los hijos. Ahí vemos que muchas veces las personas dicen, no, es que en mi familia se cría de esta manera y la otra persona dice, no, eso es en tu familia, pero en mi familia es diferente. ¿A dónde vamos con ese punto? Que cuando tú tienes una relación de pareja, cuando tú tienes tu familia, ya nada tiene que ver con tus padres, nada tiene que ver con tus suegros. Tú y tu pareja como dos personas adultas maduras que han fundado un hogar deben establecer las normas. Pero si ustedes dos no se ponen de acuerdo y no colocan las normas claras, estas diferencias van a pesar. También dentro de estas diferencias de valores vamos a hablar de los tipos de trabajo. Hay trabajos que incomodan a la pareja, que marca una diferencia que llena de malezar. Por ejemplo, se ve constantemente personas que tienen una pareja que trabaja como modelo y le dicen, le exigen que renuncie a su trabajo. Esa diferencia está afectando. Personas que trabajan de repente en un bar, los barman, también, los DJ, también se ven afectados. Porque algunas personas dicen, no, eso no es un trabajo decente, porque tiene que ver con sus valores. Ese tipo de trabajo nada tiene que ver con hacer cosas malas ni buenas, es un trabajo. Pero para esta persona está indicando un problema con sus valores. También tendríamos los valores políticos, culturales, que tienen que ver con las tradiciones. Para algunas personas las tradiciones de repente de su lugar, de origen, llega a incomodar a la pareja. Tenemos también las diferencias en la comunicación. La mayoría de los problemas en las relaciones de pareja se dan por una pésima comunicación. Se dan porque las personas no saben expresar, no saben escuchar. Entonces, en estas diferencias de comunicación, en este grupo, en esta categoría, deberíamos mencionar lo siguiente. Cuando una persona asertiva, una persona muy delicada para comunicarse, teje una relación de pareja con una persona que no tiene filtros para decir las cosas, con una persona extremadamente directa, esas diferencias van a generar conflicto. Las personas impulsivas, que en esos momentos de enojo dicen cualquier cosa, pero también marca mucho la frecuencia de la comunicación, porque hay personas que les encanta comunicarse todo el día. Esa es su manera de ser, tal vez porque en casa todo el día están enviándose mensajes con sus hermanos, con sus padres, llamándose cada 15 minutos, cada media hora. Y cuando tienen esta relación de pareja se sorprenden, porque de repente a la pareja no le interesan los mensajes, de repente la pareja quiere comunicarse una sola vez al día, dos veces al día, esto también va a afectar muchísimo. Las maneras como se resuelven los conflictos, la forma como se utilizan los detalles, pero también la tonalidad de voz. Hay personas que tienen un tono de voz muy fuerte, hablan como si estuvieran gritando, y se relacionan con una pareja que tiene una tonalidad muy calmada, muy pasiva, eso también puede afectar. Pero aquí, en esta comunicación, hay algo que a algunos les parece incluso insoportable, el sentido del humor, porque son personas que no entienden bromas. Entonces, de repente la pareja es muy bromista, de repente la pareja se juega con doble sentido, de repente por ahí hace una bromita subida de tono, y esta persona se siente humillada, se siente atacada. Qué importante, por eso, conocer bien a la persona antes de involucrarse en una relación de pareja. Porque si tú te vinculas con una persona, en nombre del amor te vas a llevar muchas sorpresas, porque no has tenido el tiempo suficiente para conocer a esa persona en diferentes aspectos de su vida. Ahora, en esta comunicación también encontramos que hay personas que fácilmente aceptan una crítica y hay otras que no. De repente tú le dices, mira como que está un poquito fuerte el volumen de la televisión, inmediatamente se sienten ofendidos. Tenemos también las expectativas. En las expectativas, en las expectativas de lo que debería ser la relación de pareja, también se van a presentar diferencias, porque cada uno viene con creencias totalmente diferentes con respecto a su mundo. Una de ellas tendría que ver con ese rol de género. Y esto pasa muchas veces con los caballeros, que tienen expectativas que la pareja esté en casa cocinando, lavando, planchando, que se sepa todos los platillos que mamá hacía. Pero por otro lado, hay muchas mujeres que también tienen cierto tipo de creencias que van en contra de las creencias, de los ideales de su pareja, porque creen que el hombre tiene que ejercer cierto tipo de trabajo. Y dicen, no, eso solamente lo hacen los hombres. Ahora, estas expectativas también nos llegan a qué? Al tiempo. Hay personas que cuando ingresan a la relación de pareja, tienen como ideal, voy a estar todo el día con mi pareja, vamos a estar todo el día, toda la noche, toda la semana juntos. Y se encuentra con una realidad, que esa persona necesita su tiempo, que esa persona está acostumbrada a tener tiempo para estudiar, para trabajar, de repente, para desempeñar algunas actividades muy personales. Entonces, ahí, esta partecita de las expectativas del tiempo también genera mucho conflicto. Voy mencionando todo esto para que tú vayas revisando cuáles son esas diferencias que hay. Ahora, las expectativas financieras. Cada uno ingresa a la relación de pareja teniendo una idea de lo que debería ser el manejo del dinero y su productividad. Pero también hay expectativas con respecto a la sexualidad, con respecto a la frecuencia, con respecto a los estilos que se podrían utilizar dentro del acto sexual. Y aquí, entendamos lo siguiente, si las personas no hablan claro desde un principio, si las personas no son sinceras, se van a llevar sorpresas. Por ejemplo, en el campo de la sexualidad, para algunos, algunas actividades podrían ser creativas, podrían ser muy pasionales, pero de repente para la pareja puede significar una actividad vulgar. Es necesario que se conozcan, es necesario que vayan conversando, porque esto de que yo te amo y experimenté química por ti, te conocí en algún lugar inmediatamente, sentí algo en el corazón, mira, el corazón no piensa. Tú tienes que utilizar la mente. Esa frasecita de que yo siento, yo siento que es para mí, yo siento que vamos a funcionar, tú no sientes nada de eso. Tú te estás engañando, tú te estás mintiendo, tú estás tratando de asegurar una relación porque tienes miedo a tu soledad. Entonces también hay expectativas con respecto a lo que debería ser el contacto social. De repente una de las personas quiere que el grupo social de esta relación sea pequeñito, sea solamente con la familia, mientras que la otra persona pretende extender su relación contactándose con amigos y con familiares. Entonces así vamos viendo muchos grupos de diferencia. También los estilos de vida afectan muchísimo. La actividad física, personas a quienes les encanta levantarse temprano, personas que les encanta hacer deporte y se encuentran con una pareja que no les gusta, no les gusta ni siquiera estirarse saliendo de la cama. Entonces esto también va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque de repente esa persona quiere hacer sus ejercicios de costumbre y la otra persona se siente ofendida, la otra persona se siente abandonada. De repente la otra persona dice, tú prefieres hacer deporte que estar a mi lado. El tema de la alimentación. Miren, en las primeras citas se acepta todo, hasta la comida quemada. Todo, nadie se queja, nadie. A todo el mundo le gusta lo que le pongan ahí, todo el mundo dice que es rico. Pero más adelante vienen los problemas. Entonces hay personas que tienen una alimentación muy sana, pero que no es compatible con la forma como se alimenta la pareja, que está acostumbrada a comer cierto tipo de alimentos, chatarra. Las rutinas, esas horas de levantarse y dormir. Esto también afecta mucho, porque hay personas que quieren dormir hasta tarde y hay otros que a las 6 de la mañana ya están con los ojos bien abiertos. Entonces este desequilibrio, esta diferencia va afectando. Pero escúchame bien, los estilos de vida, sobre todo van generando resentimiento en la relación de pareja. En estos estilos de vida tendría que ver mucho el orden y la limpieza. Tema constante, en consulta. Uno de ellos es muy ordenado y la otra persona para dejando por ahí papeles, para dejando trapitos, para dejando las medias, para dejando la toalla en el piso. Esto afecta mucho. El consumo de alcohol, el consumo de sustancias y el cuidado de la salud mental también estaría dentro de esos estilos de vida. Entendamos ahora, hay una amplia gama de diferencias. Vemos una cantidad de elementos que van a unir a la pareja, pero que también en algún momento pueden generar malestar, incluso hacer que la pareja se separe. ¿Es necesario conversar? ¿Es necesario ser sinceros? ¿Es necesario que tu pareja te conozca? Porque por ahí también las personas dicen es que en el tiempo lo voy a amar o es que en el tiempo esa persona me va a llegar a aceptar como soy. Tú no puedes ir con esa pretensión infantil, egocéntrica y un tanto narcisista. Sí, tu pareja te va a aceptar en gran medida, pero aquellas diferencias que le generen daño físico o psíquico, tu pareja está en todo el derecho a defender su integridad. Tú no te puedes imponer. Y para eso existe la negociación, para eso existen puntos que más adelante vamos a desarrollar para poder superar esas diferencias. Ahora, vamos a identificar esas diferencias que serían irreconciliables. Vamos a decir, las personas que son muy diferentes, son personas que tienen esas diferencias irreconciliables, son extremadamente opuestos, no va a funcionar. Pero también decimos lo siguiente, que si son muy iguales, tampoco va a funcionar porque se van a aburrir. ¿Las diferencias son buenas? Sí, cuando son ligeras, cuando generan cierto tipo de malezar, pero se aprende sobre todo. Incluso hay diferencias que hacen que la relación se vuelva interesante. Pero esas diferencias irreconciliables, por ejemplo, aquellas que tendrían que ver con el fanatismo, la pareja fanática religiosa que está obligando a su pareja a que vaya todos los días al templo, a que se arrodille y a que haga las prácticas que ella realiza, eso sí, puede convertirse en una diferencia irreconciliable. Incluso si esta relación está conformada por una persona muy creyente, muy religiosa, y la otra persona es atea. El tema de la religión va a afectar muchísimo en esta relación de pareja. El deseo de tener hijos, por ahí también tenemos una diferencia irreconciliable. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren tener hijos y están en todo su derecho. Tener hijos a ninguna persona la hace mejor ni peor. Cada quien elige. Pero, si esta persona que no quiere tener hijos se junta con una persona, no le cuenta la verdad, no le dice, mira, yo no quiero tener hijos, y se une con una persona que sí sueña con una familia, vienen los problemas. Porque esa persona va a comenzar a insistir, esta persona va a generar conflicto, porque está también dentro de sus derechos. Esa persona le va a decir, es que parte de mis creencias tiene que ver con tener una familia. ¿Qué otro tipo de diferencias irreconciliables que ya no se pueden manejar? Cuando hay grandes ambiciones profesionales que hace que ese miembro de la pareja esté profundamente comprometido con su carrera y no tenga tiempo ni dedicación a la pareja. Entonces, esa persona que está buscando intensamente el éxito y que ha dicho, yo voy a abandonarlo todo, y se junta con una persona, sobre todo que tiene características dependientes, van a tener muchos problemas. Porque esa persona va a decir, tú tienes que elegirme a mí, abandona tu carrera, o por lo menos no trabajes tanto, mientras que para esa persona el trabajo es lo principal. Y hablamos también de esos estilos de vida que afectan muchísimo, los temas de dinero. Hay que ser claros desde un principio, ¿cuánto tienes tú para aportar? ¿Cuánto tengo yo? Y vamos a establecer las reglas. Yo te conocí en esas condiciones y vamos a respetar los acuerdos. Ahora, si la condición económica de cada uno va cambiando, se pueden ir modificando esas pautas. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas llegan a la vida de la otra persona con expectativas radicales, sobre todo el tema del dinero, también va a generar esos problemas que nos llevan a la separación. Hablemos también de la fidelidad. Porque hay personas que dentro de sus creencias, dentro de sus expectativas de vida, no quieren darle la exclusividad a su pareja, pero ingresan a la relación sin dar esa información detallada. Entonces, más adelante, proponen estar con otras personas, le indican a la pareja que por qué no lo intentan, que por qué no salen en grupo, por qué no tienen relaciones abiertas, y la otra persona se resiente, la otra persona se siente ofendida por esta propuesta. Cuando una persona, de repente, por cuestiones de trabajo, quiere vivir en otra ciudad, y la pareja no quiere, porque en ese lugar de origen tiene a su familia, tiene a sus amigos, esa va a ser una diferencia que muchas veces es irreconciliable. Porque una relación a distancia puede durar un tiempo con mucho esfuerzo, pero el tiempo no es mucho, porque se generan grandes dudas. Entonces, estas personas que pretenden vivir en otro país y venir de vez en cuando, también van a tener problemas con esas diferencias que van a tener con su pareja. Ahora, los temas políticos. Es preferible no meter la política en las relaciones de pareja. El tema de política sí lleva no solamente a tener un mal momento, sino que muchas veces lleva, pues, a insultar, a ofender a la pareja. Los roles de género. ¿Qué pasa con esto? Se espera que la otra persona asuma ciertas responsabilidades domésticas o laborales. Los hombres tienen que trabajar y las mujeres tienen que estar en casa. Este tipo de conceptos machistas van afectando también las relaciones de pareja. Entonces, habría un impacto negativo, ¿sí? Cuando las diferencias son marcadas, cuando las diferencias no se pueden conciliar, van a afectar. ¿En qué manera se van a generar sentimientos de frustración? La persona que exige que la pareja cambie, se va a sentir frustrada, se va a sentir inútil, va a sentir que no puede hacer nada por solucionar esta relación. Como no lo puede solucionar, va a generar resentimiento. Va a ser una persona que va a alojar dentro de sí mucha molestia hacia su pareja, pero este resentimiento, esta molestia que tiene, va a generar desconexión emocional y ahí viene el problema. Porque en esta desconexión emocional ya poco le importa lo que la pareja realice. Es más, no desea ni siquiera conversar, no desea escuchar palabras de amor, no desea ni siquiera un abrazo. Esto lleva ¿qué? A disminuir la sensación de satisfacción en la relación de pareja. Cuando no hay satisfacción estamos hablando de que es una persona o una pareja infeliz. Para ser felices hay que estar satisfechos. Las personas que están insatisfechas son infelices. Es por eso que escuchamos qué infeliz soy en esta relación. Y esto va generando mucha tensión y conlleva al conflicto. ¿Qué condicionantes existirían para no tolerar las diferencias en la pareja? Tiene que haber por ahí cierto tipo de estructura psíquica para que la persona sea propensa a no tolerar esas diferencias. Vamos a entender lo siguiente la poca tolerancia a la frustración y el narcisismo. La conducta egocéntrica las personas con tendencias narcisistas pueden tener dificultades para aceptar las diferencias. ¿Por qué? Porque este tipo de personas altamente egocéntricas perciben aquellas diferencias como amenazas a su autoestima y seguridad emocional. Es decir, la diferencia de la pareja es una ofensa, es un ataque. Y miren, las personas altamente egocéntricas, narcisistas, fácilmente se sienten ofendidas cuando no les entregan el trato que ellos están esperando. Sobre todo, va a ser un trato especial por encima de las demás personas. Entonces, son individuos que no toleran la frustración. Cualquier cosita les incomoda. Cualquier diferencia de la pareja les incomoda. ¿Por qué no eres diferente? ¿Por qué no cambias? Es la manera en la cual ellos expresan su incomodidad. Pero también dentro de esta configuración vamos a encontrar lo siguiente. Personas que se consideran vulnerables, que constantemente se sienten frágiles, hacen que esas personas se pongan a la defensiva y tengan reacciones intensas, complicando aún más esa posible resolución del conflicto. Por otro lado, la autovaloración, la baja autoestima. La persona que tiene una baja autoestima puede tener una visión amplificada de aquellas diferencias. ¿Por qué? Porque la persona que tiene baja autoestima se siente sin fortaleza para enfrentar la adversidad y las diferencias. Porque una persona con baja autoestima todo el tiempo se fija en lo que no sabe, en lo que no puede, en lo que no tiene. Y en sus fracasos, en sus engaños, en las traiciones que le han realizado. Entonces, si la pareja por ahí es un tanto diferente en su estilo de vida, lo va a interpretar como una amenaza. Y recordemos lo siguiente, una persona con baja autoestima puede actuar de manera impulsiva. Esa baja autoestima no facilita para nada la negociación ni poder establecer el compromiso en la relación. Ahora, vamos a realizar la identificación de los problemas que se van generando como consecuencia de esas diferencias irreconciliables, pero que van indicando también lo siguiente, que ya la relación está en una crisis y que requiere ayuda inmediata. Las diferencias pueden generar malestar, pueden disminuir de repente la comunicación, pero no puede generar ausencia de comunicación. Cuando existe ese silencio prolongado, la ley del hielo, el deseo de no conversar, en ese momento hay que buscar ayuda, terapia de pareja. Se puede comenzar con una terapia individual para plantear el tema y luego terapia de pareja. Este punto es importante porque cuando nos referimos a los sistemas, conjuntos de partes coordinadas, se dice que deberían estar también estas partes comunicadas para que ese sistema pueda sobrevivir. Si no hay comunicación, no hay coordinación, no va a sobrevivir, el sistema no va a sobrevivir la relación de pareja. Pero también este punto es importante. Cuando aparece un tercero en la relación, a ver, habían tantas diferencias, no se llevaban bien, no se entendían, todo el tiempo estaban discutiendo y por ahí aparece aquel pretendiente bajo la máscara de ser un amigo o una amiga. Esa presencia de aquella persona, de ese tercero que aparece en la relación de pareja indica peligro, indica una grave crisis que requiere atención inmediata. Cuando se presente el abuso emocional, las personas pueden tener diferencias, las personas incluso pueden tener una conversación tal vez un poquito alterada, pero no puede existir abuso, no puede existir maltrato, no puede existir violencia. Cuando esa persona comienza a atacarte, comienza a maltratarte, es porque las diferencias ya han generado heridas significativas en tu relación de pareja. Y aquí otro punto a considerar la falta de apoyo. Si tu pareja deja que sufras, te ve sufriendo, te ve metida en algún problema y no hace nada porque está resentida, porque esas diferencias le afectaron mucho, tu relación de pareja está en crisis. Entonces, amigos, qué importante reconocer que las diferencias no se van a solucionar por sí solas, que requiere un trabajo intenso de ambos en esa relación, pero si estas diferencias no llegan a conciliarse, los problemas pueden ser significativos, incluso pueden terminar en una ruptura. Causas para que una persona tenga poca tolerancia a esas diferencias. Y vamos a indicar lo siguiente, todo lo que ocurre en la infancia es importante, es significativo y genera consecuencias en la vida de la persona. Tenemos aquí a la persona, muy bien, la experiencia, la experiencia negativa, lo que va a generar heridas y traumas, por ejemplo, abuso físico, negligencia, abuso sexual, violencia entre familiares, esos niños que son expuestos a las peleas, los divorcios, separaciones traumáticas, aquí tenemos al niño y ese es el impacto emocional. Ese golpe que recibe el niño genera una reacción, pero esa reacción tiene que ver con la supervivencia. Entonces, esa criatura para poder sobrevivir a esa amenaza que acaba de llegar a su vida empieza a generar un diseño en su personalidad. Puede ser un diseño pasivo, una persona muy tranquila, muy sumisa, pero también se puede diseñar como una persona agresiva, conflictiva, incluso un tanto sádica. Por ahí, este diseño que se va formando desde la infancia son conocidos como patrones, son aquellas configuraciones que utiliza el individuo para relacionarse, ese es su patrón de conducta. Esos patrones están presentes sobre todo en los momentos difíciles. Entonces, cuando aparece la diferencia, nos encontramos con una persona que de repente actúa de una manera muy sumisa, muy triste, llora y le dice a la pareja ¿por qué no cambias, por favor? Eso me está afectando. Pero de repente se encuentran con alguien totalmente violento que no tolera que seas un poquitito diferente. ¿Qué se espera? Que la persona, en lugar de ser altamente sumisa o altamente agresiva, se espera que la persona tenga una conducta normal, una conducta flexible, una conducta que pueda experimentar, sí, el impacto emocional, pero que tenga resiliencia, que se pueda sobreponer al impacto que la vida le va presentando a cada momento. Entonces, si hablamos también de la infancia, vamos a entender lo siguiente. Estamos por ahí considerando el apego seguro. ¿Qué ocurre con una persona que ha tenido un apego seguro con sus cuidadores? Apego es un lazo. Este niño, esta niña, se sintió segura con las personas que la tenían que cuidar. Entonces, cuando esa persona se ha sentido cuidada, valorada por sus padres o por sus cuidadores, es una persona que es flexible en la convivencia porque no tiene marcada la amenaza en su mente. Este niño con ese lazo seguro confiaba en sus padres, sabía que no lo iban a traicionar. Entonces, las personas que han tenido ese apego seguro pueden ser flexibles, pueden confiar en la pareja. Y qué interesante sería que podamos revisar también un poquito la infancia cuando conocemos a aquella persona. ¿Cómo te ha ido en la infancia? ¿Qué pasó contigo? Porque si esta persona tuvo problemas en la infancia, no tuvo unos cuidadores que le entregaron contención emocional, cuidado, ¿qué va a ocurrir? Si esta persona en el tiempo no pudo sanar esas heridas, sí, te vas a encontrar con una fuerza muy grande que va a enfrentar aquellas diferencias que tú vas a presentar en la relación de pareja. Los que tuvieron el apego ansioso en la etapa adulta van a invadir el espacio de la pareja. Esas personas con el apego ansioso en la etapa adulta son dependientes, afectivos, tienen miedo al abandono. ¿Y qué sucede con esto? Van a tratar de controlar. Esas diferencias también son amenazas para ellos y van a tratar de controlar a la pareja. Los que han tenido el apego evitativo, esos niños que se resignaron a la ausencia o al maltrato o a la indiferencia de sus padres se vuelven en la etapa adulta muy tímidos. Evitan la comunicación con la pareja, evitan tener situaciones muy íntimas con la pareja, son emocionalmente distantes, pero encontramos algo que también están aquellas bases neurológicas. Miren, sobre todo, aquella actividad desproporcionada en la amígdala cerebral cuando por ahí no funciona bien esta área de la corteza prefrontal y el sistema límbico, porque todos ellos tienen un papel importante sobre todo en la regulación emocional y en la respuesta al conflicto. Esas personas que por ahí tienen algún tipo de lesión, algún tipo de daño, no van a poder tolerar el estrés. La respuesta frente a la diferencia va a ser similar a enfrentar un conflicto, una pelea. por eso se indica lo siguiente, es necesario cuando los síntomas son acusados que la persona no solamente esté en terapia, sino que también se pueda medicar, porque aquí cuando hablamos de bases neurológicas, no estamos hablando de lo que piensa la persona, estamos hablando de condicionantes neurológicos, que hay cierto tipo de bases orgánicas, hay causas ya orgánicas para que se dé ese malestar y en ese momento no por pensar bonito, no por tratar de revisar tu vida, van a mejorar los síntomas, sí, puedes ir haciendo ese proceso que es necesario, es necesario aprender a hacer en terapia, pero para poder aprender de una forma saludable y con facilidad necesitas medicarte. Cuando el psicólogo indique que debes visitar al psiquiatra y debes medicarte, tienes que hacerlo, porque no puedes salir con esta respuesta de que a mí no me gustan los medicamentos, no se trata de que te guste o no te guste, se trata de tu salud, se trata de tu familia, se trata de tu relación de pareja. Entonces, vamos a hablar de cinco patologías que son vinculadas de manera directa a una persona inflexible y terca que le cuesta trabajo superar las diferencias con su pareja. Atención con esto, son personas inflexibles, son personas tercas y dentro de ellos tendríamos a quienes? las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Por qué? Porque esas personas paran todo el tiempo preocupadas por el orden, son personas a quienes les interesa demasiado el perfeccionismo y el control, todo tiene que estar en su lugar. Entonces, este tipo de personas establecen rutinas que no se deben invalidar, son rutinas que se tienen que cumplir sí o sí. Le insiste a la pareja en que diariamente lleve una vida estricta y cuando su pareja no actúa de acuerdo a estas normas, a estas rutinas, se enfada. Entonces, por ahí, quienes estén colocando a su pareja en una especie de servicio militar pueden, de repente, averiguar si es que están dentro del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ahora, esas personas también, en ese enfrentamiento de las diferencias, precisamente, tienen un grave problema porque controlan las tareas domésticas. No permiten que la pareja realice actividades en casa. Porque, a veces, la pareja quiere ayudar, a veces, para la pareja es relajante cocinar y de repente la pareja dice ok, hoy es domingo, de repente hoy tengo tiempo libre quiero hacer una cena. No, la persona va corriendo y le dice no, 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 eso a mí me toca, no lo hagas tú. O si de repente está cocinando, ahí está la persona dando indicaciones. No le pongas tanta sal, no le pongas tanta pimienta, aquí le falta un poquito de tomate, un poquito de cebolla. Eso pasa con las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, miren, son personas perfeccionistas, son personas radicales, muy rígidas, incluso en las decisiones financieras, quieren manejarlo todo, va contando todo centavito, no acepta las diferencias de la otra persona. ¿A quién demás tendríamos? ¿A qué otra patología? A los narcisistas. ¿Por qué? Porque el narcisista tiene un sentido exagerado de importancia. El narcisista quiere que lo admiren, que lo admiren en casa, como si fuera una divinidad, pero también el narcisista tiene afectada la parte de la empatía. Entonces, ¿qué ocurre con este narcisista, que es una persona egocéntrica, instalada entre los dos y seis años de edad, actúa ante esas diferencias con desprecio? Sobre todo a las opiniones de la pareja. De repente, la pareja dice, mira, yo opino que el presidente, ¿tú qué vas a saber de política? Tú ni siquiera has visto las noticias o ni siquiera has estudiado. Así actúa el narcisista. No puede aceptar las diferencias, pero esas diferencias las va a rechazar con desprecio. también aquellas diferencias que afectan a su pareja y que la pareja en algún momento le señala y le dice, oye, ¿sabes qué? Quisiera darte mi opinión. No me parece que tú dejes este artefacto en tal lugar. Inmediatamente esa crítica le afecta muchísimo al narcisista y ¿qué va a hacer? Va a actuar con ira, va a actuar con desprecio hacia su pareja. ¿Quién más tendríamos presente? El trastorno paranoide de la personalidad. Miren, este trastorno se caracteriza por una desconfianza generalizada, desconfía de todo, sospecha de todo el mundo, sospecha del vecino, sospecha de los hijos, pero sobre todo en la relación de pareja interpreta aquellas diferencias como indicadores maliciosos, como si la pareja tuviera la mala intención, como si en algún momento la pareja quisiera estafarlo, quisiera robarle, quisiera hacerle daño. Entonces, toda diferencia que perciba la persona que tiene el trastorno paranoide de la personalidad, ¿qué va a generar? Sospechas infundadas, va a ser que interprete negativamente lo que dice la pareja, va a estar molesta todo el tiempo, se va a sentir ofendida, resentida, no se va a querer comunicar y va a estar a la defensiva todo el tiempo. Los dependientes afectivos, con ese miedo al abandono, la pareja tiene ciertas diferencias, de repente la pareja estila, tal vez en la noche ver un poquito de televisión, no. Para la persona dependiente, esto puede ser señal de traición y abandono inmediatamente empieza a controlar a la pareja. Los dependientes afectivos están todo el tiempo al lado de la pareja controlando porque temen al abandono. Si la pareja entra al baño, se meten al baño. Si la pareja va al balcón, se van al balcón. Si la pareja se sienta, también se sientan. Esto llega a incomodar. Por eso hablábamos de las diferencias irreconciliables. Los dependientes afectivos que exigen mucho tiempo, todo el tiempo quieren estar pegados a la pareja, llegan al momento a cansar a la otra persona y esta relación se puede terminar. Pero también vamos a encontrar a quienes a los TLP, trastorno límite de la personalidad, personas inestables en sus relaciones interpersonales, personas que pueden actuar por impulsividad ante la amenaza de abandono. cualquier pequeña señal de diferencia hace que esa persona reaccione con intensidad, precisamente porque teme ser traicionada, ser abandonada. Los TLP aman de un momento a otro, aman intensamente, pero así como aman, cuando ven las diferencias, pueden actuar incluso con crueldad, pero también haciéndose daño. ¿Cuáles serían las consecuencias graves? Si es que tú no te haces respetar, si es que tú no haces que tu pareja respete aquellas diferencias que no son dañinas, que forman parte de tu personalidad, lo primero que va a ocurrir es que se va a dañar toda tu estima. Eso es lo primero. Tu valía personal, el autoconcepto que tienes, donde antes tú mirabas fortalezas, ahora solamente vas a mirar problemas, vas a mirar debilidades. Esta baja autoestima te va a someter a un estrés crónico, porque al estar en constante conflicto con una persona que te insiste que cambies, que cambies, que cambies, que cambies, prácticamente te está pidiendo que te parezcas a ella, ¿qué va a generar en ti? Mucho estrés, mucha tensión, porque tú no te puedes adaptar a una vida que no es la tuya. Tú puedes sintonizarte, pero tú no puedes cambiar. Entonces, en ese intento de modificarte a algo extremadamente diferente a lo que tú eres, vas a vivir un estrés crónico que va a generar en el tiempo problemas de salud física y mental. También vas a generar problemas cardiovasculares, problemas de la presión arterial, problemas de insomnio, pero algo muy importante, ante el estrés cronificado, el sistema inmunológico se ve afectado. Vas a tener conflictos frecuentes, porque vas a estar frente a una persona terca, una persona que no respeta tu vida, una persona que insiste que incluso puede llevar la discusión a actos de violencia. Vas a sentir una gran desconexión emocional, vas a sentir como que estás vacío en esa relación de pareja, como que no tienes nada para dar, como que no te nace nada. ¿Por qué? Porque esa persona al no respetar esas diferencias, al no respetar tu vida, al no respetar tu personalidad, hizo un apagón en las emociones que tenías para ella. Y esto sí se evidencia, porque incluso en las canciones, en los poemas, se habla muchas veces de esos besos y esos abrazos vacíos, porque sencillamente la persona que ya se desconectó emocionalmente ya no tiene ganas de abrazar ni de besar. Está por respeto con esa persona, está por lástima, tal vez está porque no tiene dónde ir. Más adelante, seguir sosteniendo este tipo de problemas que tienen que ver con las diferencias irreconciliables va a generar ansiedad, una gran preocupación a futuro, va a generar depresión, va a generar un impacto negativo en los hijos, en la familia y nuevamente se van a acentuar todos los problemas, sobre todo aquello que se vaya a somatizar con más frecuencia, con más intensidad, los dolores de cabeza, problemas gastrointesinales, dolores musculares. Justo ayer le explicaba a un paciente que está atravesando por una situación similar a la que el día de hoy estamos planteando en este tema. Han tenido que medicarlo para poder tratar de aliviar en algo los dolores que tiene en el cuerpo y le explicaba lo siguiente, estamos diseñados para protegernos, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo tiene todo un diseño para preservar la vida. Entonces, hay reacciones naturales que tenemos ante la amenaza y para la mente un problema es una amenaza, no hace diferencia, igualmente reacciona con estrés, igualmente se pone tenso. Entonces, imaginemos lo siguiente, imaginemos que algo ocurre cerca a ti, un ruido muy fuerte, se cae algo, se cae un cuadro, se cae algo por ahí que hace mucha bulla. ¿Qué haces tú en ese momento que todo el mundo llama susto? Genera un sobresalto, pero ese sobresalto genera cierto tipo de movimientos. Si nosotros hablamos de preservar la vida, haríamos lo siguiente, meter la cabeza, cubrirla con la espalda, eso es lo que hacen las personas para cuidarse. Cuando tú vives un conflicto, tu cuerpo hace algo similar, milimétricamente se va modificando. Tú puedes andar todo el día muy derechito, pero ante la sensación de problema empiezas a subir ligeramente los hombros, a presionar la espalda, ahí están los dolores, en la espalda, en la nuca. ¿Por qué duele la cabeza? Porque ante la amenaza se requiere una visión tubular, ver el objetivo, ver el problema y olvidarse de todo lo demás y para eso se frunce el ceño, se enfoca la mirada en el peligro. Entonces personas que están expuestas a este tipo de relaciones conflictivas, dolores de cabeza, dolores de espalda. Más adelante va a aparecer el ataque de pánico. Si ustedes no llegan a resolver las diferencias, probablemente van a experimentar ataques de pánico y eso también tiene sentido. Cuando hay diferencias grandes, muy fuertes, irreconciliables, pero las personas insisten. Yo quiero estar con esa persona, yo quiero estar con esa persona. Están llorando, están sufriendo, pero quieren estar con esa persona. Para poder mantenerse en esa relación necesitan utilizar la negación. No, no es tan fuerte, no, no es tan malo, no, no me afecta mucho. La negación es represión. Se reprimen las emociones, las emociones no salen. las emociones están aquí adentro. Pero, ¿qué ocurre con estas emociones que están guardadas? Están generando en la mente de esa persona cierto tipo de obsesión por resolver el problema. Esta obsesión de preguntarse todos los días ¿cuándo cambiará? ¿cuándo terminará este conflicto? ¿cuándo seré feliz con esa persona? ¿cuándo me amará? Empieza a generar angustia un malestar aquí en el pecho y esa angustia que está indicando la presencia de esas emociones reprimidas en algún momento se va a destapar se va a abrir y es ahí cuando se presentan los ataques de pánico. Atención si tú estás jugando a ser la buena persona a ser extremadamente comprensivo y esas diferencias irreconciliables te están haciendo daño pero tú dices no hay que tolerar más hay que tratar de ser comprensivo y por dentro llevas la procesión si tú no lo hablas si tú no vas a terapia si tú no intentas solucionar esto más adelante está casi garantizado la presencia de los ataques de pánico. ¿qué otra cosa más podríamos encontrar como consecuencia? ¿la automedicación? ¿cuántas personas para poder tolerar su relación de pareja empiezan a automedicarse? empiezan a comprar cierto tipo de medicamentos para poder dormir no tienen la receta pero por ahí buscan algunos medicamentos que lo ayuden a dormir y cuando ya estos medicamentos no le sirven comienza a consumir alcohol y drogas se genera también una gran desmotivación y la pérdida de productividad las personas ya no tienen ganas de emprender ya no tienen ganas de trabajar y se empieza a sentir confundida con respecto a su yo ¿quién es en esa vida? ¿qué es lo que quiere hacer por su vida? tanta preocupación comienza a generar un aislamiento social entonces están advertidos de aquellas consecuencias graves que se van generando por estar sosteniendo una relación con diferencias que no se pueden conciliar señores hay que amar amar al prójimo es bonito es interesante dar todo lo que uno puede en una relación de pareja también se valora pero tú no puedes perder el amor propio tú no puedes dejar de amarte por estar amando a otra persona sobre todo cuando tu salud cuando tu integridad física económica mental social se ve afectada en ese momento debes considerar buscar una solución a través de la asesoría profesional que serían los psicólogos pero si esto no funciona hay que poner los pies en la tierra hay que aceptar la realidad y buscar el camino sano que muchas veces tendría que ver con esa separación sin embargo vale la pena intentarlo y vamos a hablar de esas estrategias para poder convivir con algunas diferencias amigos ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita a través de whatsapp marcando el más 5199 5722178 no importa donde te encuentres toma nota por favor advertencia con respecto a las diferencias en la relación de pareja hay que ser flexibles eso es necesario pero no hay que ser permisivos deja de confundir ser una buena persona con ser permisivo ser permisivo no te hace buena persona te hace sumiso te hace tonto ante los ojos de la persona abusiva ser flexible entiende que tu pareja es diferente pero cuando te toque decir que no tienes que hacerlo porque permitir el abuso permitir que tu pareja con sus diferencias te atropelle es garantizar sufrimiento es garantizar malestar no solamente en la mente sino también en tu cuerpo así que a practicar el decir que no es la protección que todo ser vivo tiene ese rechazo y solamente vas a decir que sí cuando algo bueno llegue a tu vida tú le puedes decir a tu pareja mira yo comprendo que tú seas diferente comprendo que te gusten esas cosas no estoy en contra pero yo no las comparto es decir yo no las quiero ser vivimos juntos estamos en el mismo espacio tenemos una relación de pareja pero no me puedes atropellar con tus creencias yo no puedo dejar de ser quien soy porque tú pretendes convertirme en un objeto eso no lo voy a permitir entonces no hay que pasar señores de esa flexibilidad de entender porque en ese caso hablar de esa manera es ser flexible así como no entiendo como tú eres a volverte una persona sumisa a convertirte en un objeto que pierde su esencia de persona y ahora va a servir a su pareja consejos para poder superar las diferencias y hay que poner mucho esfuerzo esfuerzo se requiere sobre todo dejar la conducta egocéntrica dejar la terquedad ser flexibles ¿qué nos indica? la flexibilidad que nuestras razones no pueden ser rígidas que también hay que considerar las razones de las otras personas quienes son tercos todo el tiempo están en conflicto tú tienes que comprender que cada persona es diferente que cada quien es como se ha ido diseñando en el tiempo y tú no eres psicólogo y tu pareja no es arcilla no es plastilina para que tú lo estés moldeando a tu manera deja la terquedad y tienes que ser flexible defenderás en tu vida algunas razones sí hay razones que se deben defender pero hay razones que no tienen sentido ¿cuál es el problema que tu pareja quiera comer solamente vegetales y tú quieras comer carne? ¿cuál es el problema? tienen que dejar de ser inmaduros en una mesa cada uno puede comer lo que le dé la gana no hay ningún problema en un hogar cada quien puede ver una película diferente cada quien puede elegir un estilo de música pero no tienen por qué tratar de presionar a la pareja con razones absurdas aquellas razones que muchas veces tienen que ver con tu cultura con tu religión sobre todo en este tema de la religión que ha llevado a la separación a muchas parejas si tú dices creer en Dios ¿por qué no respetas a tu prójimo? si tú dices creer en Dios ¿por qué te crees un Dios? ¿por qué te nombras Dios en tu hogar para humillar para acorralar a tu pareja con tus ideas? Dios no ha creado las religiones Dios ha creado a los seres que habitan este mundo este universo la creación tú no puedes estar en tu casa acosando a tu pareja tú no puedes generar una persecución todos los días y si eres ateo también no puedes tratar de convencer a tu pareja que renuncie a sus prácticas religiosas porque entonces está siendo inflexible y la persona que no tiene flexibilidad en su modo de pensar tiene problemas en su salud mental ¿qué otro consejo? hay que adaptarse a las diferencias que no generan daño ¿qué sería adaptarse? modificarse para encajar en esa convivencia con la pareja ¿ok? tú antes ocupabas todos los cajones ya tienes pareja no puedes ocupar todos los cajones tienes que adaptarte hay que negociar hay que establecer estrategias para respetar esas diferencias hay que aceptar la forma de ser de la pareja siempre y cuando esa manera de ser no genere daño yo te acepto mientras tanto tú no afectes tú no atentes contra mi salud mental contra mi salud física si lo haces tengo que alejarme si lo haces no podemos continuar porque pongo en peligro mi vida pero hay algo muy importante así como hablamos de flexibilidad y adaptabilidad dos características necesarias para decir que una persona estaría dentro de esa normalidad se requiere algo para poder salvar esas diferencias el sacrificio voluntario dentro de esa flexibilidad hablamos del sacrificio voluntario de algunas razones y costumbres esas personas que dicen es que yo soy así yo soy así así me he criado y no voy a cambiar tú tienes que sacrificar algo de tu vida para poder encajar en esa relación y tu pareja también tiene que hacer lo mismo en terapia de pareja manejamos eso la renuncia es que tú no puedes ser prepotente y llegar a esa relación y decir yo soy así y punto y no voy a cambiar tienes que modificarte en algo porque tu pareja también lo va a hacer y ese es un pilar importante para que la relación funcione sacrificar es decir eliminar voluntariamente razones que no son necesarias y algunas costumbres que tampoco son necesarias y cambiar ese yo soy así por el soy como necesito ser en esta relación y ahí te vas a hacer una pregunta cuando estés terco cuando no quieras renunciar no quieras sacrificar ¿qué prefiero? ¿tener la razón o ser amado? ¿qué prefiero? ¿tener la razón o ser feliz? nadie te dice que abandones tu vida pero es que el sacrificio hace que las personas se sintonicen por naturaleza hay diferencias estamos así en la relación de pareja cuando ambos van renunciando no es que se van a volver personas iguales no, se van a sintonizar como las señales ¿no? vamos sintonizando la radio en aquellos tiempos van a sintonizarse a través de una pequeña renuncia también para poder sobrellevar estas diferencias hay que saber comunicar lo que incomoda y hay que negociar hay que tener tino para decir las cosas hay que buscar el momento adecuado tienes que aceptar ante todo que tú que tú no eres una persona perfecta y que tu pareja tampoco es perfecta por lo tanto hay que tener paciencia y comprensión en la relación para que pueda funcionar tú no le puedes dar un sermón de vida no tú también tienes tus problemas y tú no puedes esperar a un robot que todo lo haga bien porque te estás metiendo con un ser humano lo que no se debe permitir es el abuso la violencia la falta de respeto pero por lo demás cada quien es como quiere ser hay que respetar entonces en la relación de pareja sí qué significa este respeto en la relación es valorar es considerar los sentimientos creencias pensamientos necesidades de la otra persona haz un acto de conciencia tú tomas en cuenta los sentimientos creencias pensamientos necesidades de tu pareja o todo el tiempo estás diciendo lo que yo quiero lo que yo necesito respeta eso que tú pides en la relación es lo mismo que tú tienes que entregar también hay que construir y hay que mantener la confianza y esa confianza ¿cómo se va generando? con la responsabilidad cumpliendo con los acuerdos siendo personas honestas siendo personas transparentes siendo personas justas ¿por qué prometes algo que no vas a cumplir? ¿qué es lo que pasa cuando tú te comprometes algo y no cumples al día siguiente haz lo mismo y no cumples? le estás enseñando a tu pareja a no confiar en ti ah es que soy diferente sí tú puedes ser muy diferente pero para poder estar en esa relación de pareja hay que confiar porque si no hay confianza no hay entrega ¿se acuerdan de esa desconexión emocional? lo que la desconexión emocional se da porque ya no hay confianza la persona ya no quiere entregar ni detalles ni emociones ni quiere compartir su cuerpo con la pareja entonces habría que establecer cierto tipo de estrategias para recuperar esa confianza perdida lo primero cumplir con los compromisos si algo no estás en capacidad de hacer no lo prometas porque vuelves a enseñar a tu pareja que no confía en ti solamente te vas a comprometer aquello que si puedas realizar para que tu pareja en el tiempo pueda confiar en ti ahora no existe eso de que tu pareja va a confiar en ti de la noche a la mañana ¿no? es un proceso de aprendizaje así como aprendió a desconfiar de ti tiene que aprender también a confiar en ti entonces aquí no viene el tema de que tú exijas pataleza pero si ya me perdonaste tienes que confiar ¿no? te ha perdonado pero no confía es más estaría en peligro si tu pareja confía en ti después de todo lo que le has hecho así que la desconfianza es necesaria y poco a poco se va ganando pero en este proceso de recuperar la confianza perdida hay que demostrar arrepentimiento hay que demostrar que estás dispuesto o dispuesta al cambio pero también hay que demostrar que comprendes el sufrimiento y el enojo de tu pareja porque si todas estas diferencias llevaron a un mal momento faltaste respeto abusaste de la confianza en la relación y tu pareja te ha perdonado pero tu pareja no confía al todo tú tienes que comprender comprendo cómo te sientes comprendo tu tristeza comprendo tu enojo comprendo tu distanciamiento lamento mucho lo que hice voy a mejorar pero estar insistiendo todo el tiempo genera malestar ¿sabes por qué? porque si tú arruinaste la relación con tu prepotencia sigue siendo prepotente al exigir que tu pareja cambie de un momento a otro tu pareja está haciendo un proceso de duelo le has roto el corazón has lastimado a tu pareja esas diferencias tan grandes que tenías atropellaron a tu pareja ella necesita tiempo te puede amar pero necesita tiempo para sanar sus heridas y esto va para hombres y mujeres tienen que respetar el tiempo de la pareja cuando está herida mucho hace después de una falta grave con mantenerse en la relación con decirte perdono pero no puedes pedirle que sorrida todo el tiempo está procesando la información se está recuperando ¿sabes de qué? de una muerte en su mundo interno porque tu pareja tenía una idea de lo que era su relación y tú le diste muerte a esa idea y eso genera un duelo tiene que recuperarse no corras ve con calma y así poco a poco se va recuperando la confianza ahora la psicología va a participar en este proceso de superar las diferencias por supuesto han sido recomendaciones para que cada uno pueda utilizarlo pero aquí ingresa la psicología con estrategias basadas en la ciencia un objetivo que podría tener la psicología dentro de la terapia sería identificar y modificar esos patrones de pensamientos irracionales negativos se le debe enseñar a la persona que esa manera de pensar no es cierta que son creencias irracionales que lo único que están haciendo este tipo de creencias es llevarlo al conflicto también hay que dotar de estrategias para poder negociar y aquí hay una técnica muy sencilla porque son dos personas diferentes que acuden a terapia indican que se aman pero están estresadas porque hay una diferencia entonces ¿qué se podría hacer? se puede tomar como experimento ok vamos a hacer esto que indica esta persona durante un tiempo y si no funciona retomamos a lo que anteriormente teníamos esa estrategia funciona como negociación de repente a ver tu pareja quiere cambiar de lugar los muebles pero tú eres una persona clásica ¿cuál sería la estrategia? vamos a tomarlo como un experimento vamos a ver lo colocamos así este mes y si dentro de ese mes ya no te gusta después de este mes ya no te gusta volvemos al diseño anterior pero quedarte en la terquedad genera mucho resentimiento hay que dotar también a las personas de técnicas para poder manejar el estrés esa tolerancia a la frustración que no sean tan sensibles de todo se resienten la menor diferencia hace que se sientan ofendidos hay que dar muchas estrategias para que la persona amplíe ese umbral de tolerancia también hay que entregarles estrategias para que generen empatía esa empatía que indica lo siguiente hay que colocarse en el lugar de la otra persona y muy importante técnicas de comunicación hay que solicitar no hay que estar culpando a la pareja porque todo el tiempo culpas ponte también en el lugar de la otra persona comunica que quieres tú entonces ejemplos a ver sobre cómo debería ser una comunicación saludable dentro de la relación de pareja para que tengan una bonita convivencia diariamente se debe conversar aunque son unos minutos pero hay que conversar de diferentes temas puede ser de alguna noticia puede ser de algún tema en común pero tiene que existir esa comunicación es decir se sientan un momento y de repente terminando de almorzar o antes de almorzar van conversando un poco hay que tener también un tiempo exclusivo para ustedes sobre todo los que tienen hijos está bien hay que conversar en familia pero tienen que darse un tiempo por lo menos unos 15 minutos al día para estar solos para hablar de cosas que les interesen de cosas que les motiven pero también sería interesante que antes de dormir se puedan compartir tres cosas positivas tres cosas buenas que les hayan sucedido entonces la noche se vuelve interesante se vuelve bonita porque van compartiendo aquellas cosas que de repente han sido gratas para ustedes hay que saber escuchar hay que escuchar a la pareja no hay que interrumpir cuando la pareja te esté hablando mírala a los ojos haz contacto visual hay personas que la pareja les está conversando y ahí están escribiendo están con el teléfono o de repente están viendo televisión no si tu pareja te está hablando es porque le parece importante entonces haces una pausa y la escuchas y así como la vas escuchando vas respondiendo a sus preguntas y en este tema de escuchar hay que convalidar sus emociones bien entonces en este convalidar sus emociones si tu pareja te dice estoy triste estoy enojada comprendo comprendo es la palabra mágica para que la comunicación pueda establecerse y se pueda generar esa conexión fuerte entre ustedes colócate también en el lugar de tu pareja pregúntate ¿cómo le afecta esa diferencia a tu pareja? deja de pensar solamente en ti siéntate un momento y haz un inventario de las diferencias que tú tienes yo soy diferente a mi pareja en esos puntos ¿cómo le puede estar afectando esto a ella? ¿cómo se sentirá ella viviendo con una persona así como yo? pero también es interesante que las personas puedan realizar actividades juntas actividades deportivas lúdicas que puedan colaborar entre ellos y tener proyectos en común todas estas estrategias de convivencia hacen que las diferencias no sean tan pesadas no se lleven con tanto malestar porque cuando hay un ambiente bonito cuando hay lazos fuertes cuando la relación tiene unas bases firmes esas pequeñas diferencias pasan desapercibidas cuando tienes que buscar ayuda cuando los conflictos son constantes cuando hay falta de comunicación sobre todo cuando aplican la ley del hielo cuando esa persona ya ni siquiera te llama cuando hay otra persona que está orbitando la relación es decir por ahí un pretendiente esos amiguitos amiguitas que están por ahí dando vueltas ya hay problemas cuando hay desconexión emocional problemas en la intimidad cuando hay falta de deseo sexual en ese momento entendemos que no lo podemos manejar por nosotros mismos que tenemos que buscar la ayuda profesional ahora hemos hablado de las diferencias pero las diferencias también se pueden convertir en fortalezas las diferencias dentro de nuestro grupo social nos ayudan a crecer hay personas muy diferentes que admiramos gracias a esa diferencia tenemos referentes y en algún momento decimos ok yo quiero llegar a ese nivel y quiero incluso ser mejor que esa persona y esa diferencia te inspira qué absurdo y limitante sería que todos fuéramos iguales entonces estas diferencias sobre todo en la relación de pareja se pueden convertir en fortalezas y ahí hay que decir lo siguiente ¿qué voy a aprender de esa diferencia que tiene mi pareja? de repente ella tiene una manera diferente de resolver los problemas aprende presta atención cada persona que llega a tu vida trae experiencias trae vivencias trae historias tú tienes que darle un buen uso a eso incluso la relación se vuelve divertida porque es ingresar a un mundo totalmente desconocido siempre y cuando esa diferencia no sea tóxica tú te vas a divertir mucho vas a conocer un mundo nuevo un mundo diferente pero también hay que agradecer por todo aquello que tú puedes aprender con respecto a las habilidades de tu pareja de esas habilidades que tiene tu pareja y tú no que son habilidades que tú llamas diferencia muestra un poco de gratitud agradeciendo por lo que estás aprendiendo de tu pareja vas a ser una persona feliz y tienes que estar dispuesto a vivir la experiencia de ser con alguien que es diferente a ti porque así es la vida nos vamos uniendo entre personas diferentes vamos aportando a la vida de la otra persona y de esa manera vamos creciendo incluso como grupo social hay que celebrar aquellas diferencias que nos entregan algún tipo de elección esas diferencias que nos hacen ser mejores personas pero aquellas diferencias que nos lastiman que limitan inmediatamente hay que ponerles un alto y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa en qué lugar del mundo te encuentres tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas puedes hacerla por Whatsapp por Skype Zoom Viver Imo o por el mismo Messenger pide tu cita marcando desde cualquier país el más 51995722178 toma nota por favor mis queridos amigos a manera de conclusión hay que recordar los siguientes sobre todo cuando nosotros queremos poder sobrellevar aquellas diferencias que se presentan en la relación de pareja porque no se trata de ser tercos no se trata de arruinar una relación bonita por estarse aferrando a todo tipo de razones que a veces son innecesarias lo primero hay que poner los pies en la tierra y dejar ese egocentrismo asumiendo que no hay persona perfecta en ese mundo que ni tú ni tu pareja ni las demás personas de este mundo son perfectas tienes que asumir esa realidad por lo tanto no puedes esperar una relación totalmente esquematizada tienes tienes que generar resiliencia para poder tolerar ese tipo de diferencia las personas que no tienen tolerancia a la frustración son personas que no tienen resiliencia son personas que se quiebran ante el menor impacto emocional ante la menor diferencia inmediatamente porque eres así me has hecho daño y se quiebran son personas de cristal las personas de cristal ante el menor impacto se quiebran hay que ser como una pelotita de goma de hule que por más que la presione sigue siendo pelotita una vez que tú la sueltas eso se llama resiliencia y para ser resilientes hay que dejar de ser tercos hay que saberse adaptar por otro lado hay que reconocer la importancia de la comunicación hay personas que no se hacen entender son personas que hablan mucho pero son personas que no comunican nada necesitas habilidades comunicativas competencias comunicativas porque tu pareja no es adivina tu pareja no tiene que adivinar tu pensamiento aprende a comunicarte pero también en esa comunicación no seas egoísta ponte en el lugar de tu pareja comprende cómo se siente y tienes que dejar de culpar sobre todo cuando tú quieras comunicar algo que te incomoda no culpes porque tu pareja se va a poner a la defensiva se va a defender con todas las estrategias que pueda y no te va a escuchar en lugar de culpar acostúmbrate a decir lo siguiente yo siento yo necesito yo prefiero yo siento yo necesito yo prefiero yo quisiera pero no tienes por qué decir tú siempre haces lo que quieres aquí siempre se hace lo que a ti te da la gana eso genera más conflicto ahora hay que buscar solución en conjunto deja de creerte el capitán o la capitana en la relación de pareja es un par ambos tienen que aportar a la solución y por qué en terapia indicamos que es necesario que ambos planteen la solución construyan la solución para ese problema porque cuando las personas invierten generan sentido de pertenencia no es solucionalo tú no no es un problema de pareja vamos a solucionarlo pregúntale a tu pareja de repente has lastimado a tu pareja pregúntale tú crees que hay algo que podemos hacer para superar esto porque no basta con pedir perdón cariño crees que hay algo que se puede hacer para que este malestar pase eso es mucho más inteligente que imponerte en la relación y decir pero ya pasó ya supéralo ok tú lo superas tú lo puedes superar porque tú fuiste la persona que actuó mal pero la persona que ha sido lastimada necesita su tiempo necesita ser comprendida hay que saber negociar cuando tú quieres que tu pareja baje la intensidad en alguna de sus diferencias hay que saber negociar no tienes que imponerte no tienes que ser una especie de tirano en la relación esa negociación tiene que basarse en un ganar ganar ambos tienen que ganar por lo tanto aquello que tú vayas a proponer debe ofrecerle algún tipo de beneficio a tu pareja y se lo vas a explicar le vas a decir ¿por qué crees que es buena tu propuesta? tú no puedes llegar y decir yo quiero que esto sea así yo quiero que a partir de ahora vivamos de esa manera no eso es tiranía tú tienes que sentarte y decirle cariño propongo lo siguiente porque creo que es bueno para ambos creo que eso incluso te beneficia hay que evaluar constantemente la relación también sería un punto importante para reflexionar y para concluir este tema que ha estado muy bonito hay que sentarse cada cierto tiempo y preguntarle a la pareja ¿cómo te sientes? ¿estás bien? te veo de repente un poquito distante te veo diferente hay algo que de repente necesitas pero no pases de largo porque tú muy bien te das cuenta que algo no está funcionando tú te das cuenta que tu pareja está enojada está triste está distante acércate con cuidado y pregúntale sobre todo convalidando sus emociones parece que las personas tuvieran miedo a convalidar la emoción de la pareja porque para ello significa entregarles algún tipo de poder no no es entregar tu poder es mejorar la relación siempre colócate en el lugar de tu pareja y recuerda hay que eliminar urgentemente todo aquello que atente contra la relación el sacrificio voluntario vamos eliminando manías costumbres razones que no son necesarias quien no sacrifica no puede sintonizarse con su pareja si ustedes han reconocido que tienen algún tipo de diferencia con su pareja es momento de hacer un inventario y preguntarse de todo esto que es mi mundo que tengo que sacrificar que está de más que atenta contra mi relación y recordar que esas diferencias si son llevadas con cuidado si son superadas con buena voluntad pueden fortalecer la relación siempre y cuando se respete a la otra persona puede ser una pareja que viva situaciones muy bonitas porque incluso esas diferencias en algún momento pueden llevar a vivir cierto tipo de experiencias fantásticas porque cada persona es así un mundo totalmente diferente lo único que vamos a rechazar va a ser el abuso la prepotencia la deshonestidad la traición la violencia todo eso queda fuera pero las otras diferencias hay que celebrarlas mis queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado en esta noche que estoy seguro que ustedes han podido disfrutarla tanto como yo lo hice realmente encantado y puedo decir esta noche que misión cumplida porque me siento muy contento de haberles entregado esta información pero también quiero agradecerles a nombre de todos mis colegas en el mundo voy a reiterar que estamos muy agradecidos porque ustedes forman parte del cambio en la sociedad porque están ayudando a compartir la cultura psicológica hay muchos colegas en diferentes ciudades en diferentes países con el mismo conocimiento de quienes hablan es más con más conocimiento de quien en ese momento les está compartiendo esos temas y que están dispuestos a apoyarlos con todo el corazón sobre todo con toda la vocación que tienen no duden en buscar la ayuda profesional pero que quiero decirles también esta noche que los quiero muchísimo que han formado parte de toda esta aventura que se ha llamado durante estos ocho años ya tenemos ocho años y así se llama noche de psicoterapia seguimos transmitiendo hemos durado mucho más que algunos programas en televisión seguimos siendo familia con todos ustedes cada noche así es todas las noches que se transmite este programa somos familia porque compartimos esos lazos de buena voluntad me voy a despedir de todos ustedes pero que vamos a hacer antes de decir buenas noches vamos a darnos ese abrazo desde el alma me lo pueden dar quiero recibir los abrazos fuertes desde el alma para todos y ahí va un beso enorme para todos sin excepción alguna se me cuidan por favor agradecer la gratitud conduce a la felicidad eso lo tienen que marcar incluso en sus paredes debo agradecer antes de dormir agradece a la vida si es que no crees en Dios y si crees en Dios agradecele por ese milagro de estar vivo el día de hoy el día de mañana tienes que ir con fuerza tienes que conquistar tus sueños para eso requieres un buen descanso lo que hoy no se pudo hacer déjalo ahí tienes que descansar recuperarte y mañana vas con toda esa energía tras tus proyectos se les quiere muchísimo feliz descanso para todos y nos vemos la próxima semana chao se me cuidan en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esas horas lindas como esas horas